Música Desde Rosario Color hace ya dos años que trabajamos con Anne y bueno, la apoyamos con todo lo que es la pintura y los colores que ella necesita para todas sus obras. Ella este año creó una paleta de colores con látex, que en este caso ella usó látex exterior y todos los colores que utilizó son de esa paleta de colores que ella eligió, que están disponibles también para que cualquiera lo vea en nuestra página web. La paleta de colores está conformada por colores muy vivos y muy vibrantes como todos los que usa ella en sus obras. Tiene un rojo, un amarillo, un naranja, violeta, rosa, coral, verde agua y petróleo, que son todos los colores que también hoy en día están un poco de moda. Estamos acá hoy inaugurando mi obra Los Jardines Nos Miran. Bueno, en realidad todo empezó como un simple deseo de cuando estaban los paraguas montados en verano. Yo estaba fascinada y me pareció increíble el espacio para exponer, para mostrar y como un comentario al aire dije que yo quería hacer algo acá. La madera fue fondeada de blanco, después, bueno, ni hablar una cosa bien al principio, es que yo invito a Rosario Color a formar parte de este proyecto y como siempre, sinceramente, me apoyan en todo, sin los genios. Al segundo estábamos ya buscando las pinturas por las sucursales. Bueno, seguimos fondeando, pintamos los colores plenos, convoqué gente por Instagram, ya que era mucho el trabajo que teníamos que hacer. Entonces se acercaron casi 18 chicas, un chico también ayudó. Y, bueno, fue como bastante comunitario, todo, cada uno aportó lo suyo. Y hoy lo tenemos acá, la obra tiene más de 40 piezas cortadas y caladas en MDF de 3 milímetros. Y los jardines nos miran. El nombre se debe a, bueno, mi obra es toda basada en la naturaleza, naturaleza que invento, en realidad, no copio directo, sino que es una creación mía. Y yo lo que pienso es que los jardines y otros espacios, lo pienso como un espacio en donde nosotros pasamos, habitamos, recorremos, vivimos o convivimos con ellos y ellos nos miran y hablar que, bueno, un jardín, en un jardín hay en toda naturaleza y hay seres en sí, pero yo creo que eso, pienso como que si hablasen podrían decir muchas cosas y son testigos de muchos momentos buenos, malos, de paso o no tan de paso, de eso se trata.